Aquí en esta tierra está pasando muchas cosas y peligros Pero yo no tendré temor porque tú Jehová Me protejas con tu bar y tu callado Pero a mi lado caerá mil y a mi diestra caerá diez mil Más a mí no llegará porque conmigo está Jehová Caerá a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará Aquí en esta tierra está pasando muchas cosas y peligros Pero yo no tendré temor porque tú Jehová Me protejas con tu bar y tu callado Pero a mi lado caerá mil y a mi diestra caerá diez mil Más a mí no llegará porque conmigo está Jehová Más a mí no llegará Más a mí no llegará Más a mí no llegará Gracias.